este es el podcast de mitos urbanos este es el vídeo la serie el programa ya comienza mitos urbanos lo que hablaremos hoy y lo que vamos a tocar es la luna vamos a hablar acerca de la luna que hay o que puede haber en la luna o que se ha investigado en los últimos tiempos dice un informe desclasificado por la nasa que sale en 2024 de que la luna puede ser una base alienígena puede ser una base que ya haya gente habitando la allí y es lo que se comenta sobre la luna y muchos creen que no hemos llegado a la luna que no se ha hecho el viaje al espacio que la tierra es plana y esto es lo que piensa la gente lo que piensan algunos si se puede decir usuarios de youtube usuarios de televisión piensan eso sobre el espacio y yo te digo que no que yo te digo que sí que puede ser que hemos llegado a la luna y de que hemos de que habitamos allí también te digo de que tenemos bases alienígenas de que personas habitan allí y de que hemos llegado ya con los robes youtube no el perseveran y otros otras sondas que han mandado a la luna también se comenta de que en el 2025 llegaremos a la luna cosa que la veo que puede ser que sí puede ser que no yo creo que no creo que de aquí al 2025 no estaremos preparados aún para llevar el primer ser humano a la luna de más de 70 años de más de 40 años que no hemos ido y que quieren llevar el primer el primer humano a la luna el primer ciudadano yo te digo que no te digo que puede ser que sí y puede ser que no 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 vayamos a la luna muchos ufólogos arreglistas científicos hablan sobre la algo sobre lo que hay en la luna sobre las bases que hay allí y déjame decirte que hay un proyecto que se llama missing 444 missing 444 un libro del fbi que estuve leyendo y en este libro explicaba de que ya hay ser humanos en la luna de que hay habitantes y de que había de que habían bases allí y personas viviendo allí hablaba este libro este libro lo pude leer en la pandemia en 2020 2019 por ahí pude leer este libro es bastante complicado ya que lo tuve que leer en inglés tuve que traducirlo al español para para algunos que quisieron el libro para leerlo más más a ellos pero este libro es complicado se llama missing 444 missing 444 que habla sobre la luna y sobre el poblado que vive allí esto es mitos urbanos y te gusta mi contenido dale a like suscríbete la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo informe o 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